Muy bien, estamos a las 9.33 de la mañana, ya cerrando la última media hora de este programa, pero no queríamos dejar que pasara la jornada sin tener un diálogo con un mendocino que, bueno, ha sido invitado a una cena muy exclusiva, de hecho ha sido el único mendocino en el lugar, yo diría que el único argentino en esa oportunidad, que estamos hablando de dos cosas muy importantes. Donald Trump celebró una cena en su residencia de mar a lago, y el invitado, uno de los invitados a esa cena fue Luis Rosales, mendocino, consultor político, analista de campañas. ¿Cómo estás Luis? Buen día, ¿cómo va? Buen día, un gran gusto, un gran saludo a través de ustedes a todos los mendocinos. Qué honor, ¿no? Participar de... me parece que era una cena del triunfo, vos nos contarás a qué se debía ese encuentro, ¿no? Bueno, a ver, yo trabajé durante los, no sé, 6 meses, 6, 7 meses, antes venía trabajando desde lejos, pero ayudando, pero desde los últimos 6, 7 meses, muy activamente en la campaña de Trump, junto a mi amigo, socio, con quien he laburado en montones de campañas en diferentes países de América Latina, con Dick Morris, el consultor norteamericano, y era el estratega de Trump en esta campaña. Dick Morris es el único, la única persona que ha trabajado para... que ha sido estratega de dos presidentes, de Clinton en la década del 90, y de Donald Trump ahora... y además amigo de la familia... Bueno, a partir de ahí tuve un rol, viví, ahora estoy en Buenos Aires, pero viví durante 6 meses en la Torre Trump, así que tengo trato cercano con todo el equipo de ellos. Qué barba, ¿no? Lo que pasa que fotos y reuniones sociales son pocas. Porque no tienen la costumbre, en general norteamericanos y en particular ese grupo, los republicanos o el trumpismo, de festejar demasiado, como hacemos acá. Acá las campañas son todo el tiempo contacto personal, allá son pequeños actos, donde cada uno tiene un rol y no hace falta estar reuniéndose demasiado ni mezclando demasiado. Además, en la campaña de Trump fue todo muy concéntrico. Una especie de centro que es Trump y recibía rayos, como si fuera un sol, en vez de emitirlo lo recibía de diferentes lugares y diferentes equipos y él tomaba la decisión. Ahora, en términos futbolísticos la dieron vuelta porque todo el mundo... o se equivocaron los periodistas, ¿no? Que es lo que por ahí también puede pasar. Todo el mundo decía que ganaba Kamala Harris, inclusive gente que vos no podés decir que era de izquierda, decía, no, bueno, ¿por qué va a ganar Kamala Harris? Y termina ganando Trump. Y por paliza dentro de lo que Estados Unidos entiende, ¿no? Porque, a ver, se quedó con el colegio electoral, que lo hizo presidente, como corresponde por la institución, pero después con el voto popular, que podría haber tenido los votos electorales, pero no los populares, tuvo los dos, o sea, ganó en los dos, se quedó con la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores y la posibilidad de influir en algunos nombramientos judiciales por vacancias que hay. Así que va a tener un poder enorme a Trump, sumarle la personalidad que tiene y el hecho, algo que uno podría decir es una desventaja, que no puede ser reelecto. Y eso en los Estados Unidos a veces se transforma en ventaja, porque cuando los presidentes no pueden ser reelectos, trabajan para el bronce, por el legado, por su legado, para pasar a la historia. Y eso seguramente se va a notar, porque Trump no pudo hacer muchas cosas en su primer mandato y ahora viene con los tapones de punta. Averemos si, bueno, después el sistema lo deja. Ahora, ¿por qué todos decían lo otro? Porque sigue siendo Trump, y eso lo hizo el presidente de vuelta, un antisistémico. Y el sistema, en el sentido de que tenía a casi todos los medios, con la excepción de la cadena Fox y la cadena Newsmax, en esta última yo trabajo a veces parcialmente como periodista, hago columnas en inglés, con algún acento latino, pero en inglés. Y solo dos cadenas, todo Hollywood en contra, salvo un par de actores y un par de directores, productores, pero muy poquitos, son los no woke de Hollywood. La mayoría del cuerpo académico, universitario de Estados Unidos, todo en contra. El sistema, acá le dirían, no sé, la casta. Y nuevamente, se demostró que cuando la gente está enojada contra el sistema, mientras más te pega el sistema, más te hace crecer. Ahora, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Hernán te saluda. Entonces, ¿no vamos a tener un Trump proteccionista, como se decía? Porque, de hecho, hoy tiene un vínculo muy estrecho con Elon Musk. O sea, hay otra idea, me parece, en lo que va a ser este segundo mandato de Trump. No, mira, en materia, a ver, Trump es práctico, tiene mentalidad empresaria práctica. ¿Cuánto me cuesta esto? ¿Me conviene? No. En materia económica viene proteccionismo, sobre todo con China, contra los productos chinos. Ahí piensa poner aranceles altos. Ahora, hay que ver si lo puede hacer, porque yo soy más liberal en ese sentido. Yo te diría que la economía mundial va a sufrir por el proteccionismo. Siempre sufrió. Tal vez, momentáneamente, Estados Unidos termina beneficiado en el corto plazo, pero el tema de establecer barreras al comercio termina empobreciendo a todos. Pero él tiene como consigna proteger el trabajo norteamericano, generar nuevas inversiones y puestos de trabajo dentro de los Estados Unidos, y sostiene que, a través de subsidios y de formas no competitivas, China se ha ido quedando con todos los negocios. Es decir, Estados Unidos le ha ido cediendo la producción de todo a China y ellos le compran todo. Bueno, eso con Trump pareciera que se puede ir revirtiendo, o lo va a intentar revertir, en materia económica. Y en materia geopolítica, bélica, defensa, llamarlo como sea, la paradoja es que Trump, el duro, porque ese es siempre parte de la propaganda del otro lado, todo lo que no sean ellos son malditos. Y Trump demostró en su primera presidencia que fue bastante pacifista comparado con lo que vino después. Bueno, fue el único periodo sin guerras, de hecho, ¿no? Bueno, es así, pero no tanto por una cuestión humanitaria, que yo te diría no es el fuerte de Trump, para decirlo de alguna forma. Sí, claro. Por una cuestión práctica. Le sale muy caro a Estados Unidos, y en realidad es un gran negocio para algunas compañías, algún sector de la industria muy importante, toda la industria ambientística, etcétera, el complejo militar, así se lo dice, en Estados Unidos. Y, finalmente, Estados Unidos termina envuelto en unas guerras complejas, Irak, Afganistán, que terminan mal, terminan con un tema de relaciones públicas muy malo para Estados Unidos afuera, y a un costo gigante para los contribuyentes norteamericanos que tienen que pagar ejércitos gigantes instalados en diferentes partes del mundo, cosa que es muy costosa. Una guerra es realmente muy costosa. Luis, ¿qué tal? Evangelina Arguello, ¿cómo estás? Hola, Evangelina. Más allá de esta simpatía entre Trump y Javier Milley, que es su presidente favorito, y todo lo que se dijo, ¿qué significa para la economía argentina la victoria de Donald Trump? ¿Importa? ¿Poco? ¿Mucho? Yo sé que Trump está en los temas gigantescos para su país, que no tiene nada que ver con la Argentina, como vos hablabas recién de China y toda la cuestión económica, pero para nosotros, ¿en qué nos modifica? ¿En qué nos impacta? Bueno, primero contextualicemos. Si fuera por tamaño, importancia, la Argentina es el 2% de Estados Unidos. Claro. Es decir, si nosotros, y llegamos a ser el 10 casi en alguna época de nuestra historia, nosotros retrocedimos un montón. No voy a saber por qué. Yo, algunos creemos saber por qué, pero bueno, no es cuestión de discutirlo ahora. O sea, el retroceso argentino fue increíble. Entonces, si no existiéramos más por alguna razón, ojalá no pase, estoy haciendo un supuesto teórico, a Estados Unidos se le moverían muy poco las agujas. porque aportamos poco, no, no, vienen por, no sé qué, vienen por nuestros recursos, esa fantasía que tenemos nosotros, y perfectamente podría no existir esta punta de Sudamérica y a Estados Unidos no le movería la aguja. Realmente. Porque en pocas actividades, no somos grandes proveedores. Y después nos molestamos poco también. ¿En qué sentido? México o Cuba molesta mucho a Estados Unidos por diferentes razones. Entonces, se la tiene presente. Eso es bueno y malo, no molestar al grandote del mundo. Corea del Norte molesta mucho, y ahora, corres el riesgo, cosa que te molesta mucho, te di un sopapo el grandote y te saca de juego. Nos falta personalidad de alguna manera, ¿no? Pero tampoco porque, a ver, no somos ni grandes emisores de migrantes a Estados Unidos. No hay tal cosa de la comunidad argentina que te hace modificar el voto en tal o cual Estado, como si lo hacen los cubanos, los mexicanos, los dominicanos, los puertorriqueños, y ahora los venezolanos. Que si tenés que mandarles mensajes, si tenés que preocuparte de los problemas de los países de origen, para que adentro de los Estados Unidos modifiquen su voto y te favorezcan. Entonces, ahí ya estás en la agenda. La Argentina no tiene eso. Tampoco somos grandes exportadores de drogas. Aunque ahora el tema del narcotráfico es menos importante, pero antes era muy importante. Y entonces, en la agenda americana, si vos eras Colombia, ahí te atendían. Con lo bueno y lo malo que significa eso. Eso es una ventaja. Eso pongámonos en contexto. Ahora, geopolíticamente sí importamos, porque si analizás el mapa de la América Latina con el cambio del Uruguay, te quedan cercanos a Estados Unidos y muchos más cercanos al pensamiento de Trump, te queda Milley y Peña en el Paraguay. Peña en el Paraguay, con un estilo mucho menos estridente que Milley, menos ruidoso, lo tienen muy en cuenta. Entonces, Milley, país grande, Paraguay, más chiquito, ahí tenés algo. Y después, se está definiendo qué pasa en Ecuador. Si Novoa, en febrero se va a saber si Novoa sigue o vuelve el correísmo. Claro, que está peleado con la vicepresidenta, aparte, así que ahí tienen problemas. Y después, bueno, Bukele podría ser en Salvador, aunque no lo tienen tan del mismo bando, porque Bukele juega diferentes fichas. Pero bueno, después tenés los grandes países, México, Colombia, Brasil, Chile, si querés incluirlo entre los grandes, todos del otro lado, ideológicamente. Ni qué hablar, las tres dictaduras de izquierda, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Es decir, el panorama en América Latina es, le es adverso a Estados Unidos, muy adverso. Y Milley, para algunos sobreactuados, para otros sinceramente, está muy del lado de ellos. Entonces, ahí tenés una posibilidad de alianza grande. Es la única. Es lo geopolítico. Es lo geopolítico. En lo ideológico, Milley es socio fundador, no fundador, lo fundaron otros, pero de los socios importantes de un club que se dio gestando en el mundo, Orban en Hungría, Meloni en Italia, Vox en España, Le Pen en Francia, Bolsonaro en Brasil, y Trump en los Estados Unidos. De ahí a que eso nos convenga mucho, bueno, a ver, por la simpatía y el conocimiento mutuo que se tenía con Macri a la Argentina le entraron 50.000 millones de dólares por el pulgar positivo o 40 y pico mil, el pulgar positivo, el pulgar para arriba de Trump y de Estados Unidos de Trump del primer mandato en los organismos internacionales. ¿Se repetirá eso? Puede ser. Puede ser. Y entonces, Milley tenga el mismo oxígeno que tuvo Macri durante su presidencia por parte de Trump. Bien, Luis, muy agradecidos. Lo último cortito porque se nos terminó el tiempo. ¿Qué comiste? ¿Cómo cocina Trump? Mirá, vos sabés que es genial lo que hace Trump. Lo vi a Dick Morris comiéndose unos mostacholis tremendos. Tremendo, porque elegí a la carta porque es un club. Cuesta un millón de dólares el socio de ese club. Un millón de dólares. Y cada mesa que estaba ahí tenía que tener un socio auspiciante que se hacía cargo de la mesa. Y vienen los mozos y te atienden a la carta. Los precios son jugosos, carísimos. Más caros, caros. Caros. Yo, por suerte, no pagué. ¿Te pediste una ensalada? No, no. No, si no pagó, pediste lo mejor. Y un bife y de entrada uno octopus salad. Es decir, ensalada de pulpo. Bien. De pulpo. Y después, bueno, había un vino mendocino, caro, muy caro, y se pidieron el homenaje a quién? ¿Cuál? A Chávez Ferrer. Ajá. Y ahí era, y como estaba yo en la mesa, siempre en esas mesas, mira, en la mesa estábamos Dick Morris, el dueño de la cadena Newsmax, el canciller del Paraguay que pretende ser secretario general de la OEA, muy buen tipo, el paraguayo, nos cagábamos de risa los dos, porque los dos latinos no pueden ser eso. Claro, sí, sí. Porque era fuerte estar sentado en la mesa y en la mesa de al lado estaba Elon Musk y Trump. Nada más. Así nomás. Así nomás. Bueno, Luis, gracias por el relato y por compartir con nosotros tu experiencia. Ya nos volveremos a hablar entonces. Al contrario, gran saludo a todos los mendocinos, ojalá en las próximas semanas pueda ir a visitarlos a la tierra del sol y el buen vino. Muy bien, te esperamos. Abrazo grande. Adiós. Abrazo, hasta luego. Luis Rosales, que cenó este fin de semana con Donald Trump. Gracias.